Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es abalador y el monte se le va Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América, es América Como un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América Sala de nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucho al viento Que me trae con su canción una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las laderas, lanzando guerra y paz Pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América 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 Es América Todo un inmenso jardín, eso es América América Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América Amén Amén América, América América, América